Buenas gente sean bienvenidas a un nuevo video el día de hoy haremos una dinámica del que no hay business va a meter la cara en esta almohada así que comencemos Buenas gente como ella es una niña va a comenzar ella a hacer las preguntas ¿Cuál es mi comida favorita? El pollo Nada el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, la carne, no me gusta, a la nena le gustan las cucudas, si le adiviné, no, a mi mi comida, no tiene que decir, está así, esa no es, vale, venga, venga, es de hoy, cuál es hoy, los macarrones, los macarrones, si, esa es mi comida, es más que yo quiero, otra, la última, va, voy mucho, no, dos más, queda buena tortilla, va, otra, otra más, otra más, otra más, pregunta, ahora tortilla, cuál es, no te limpie, siempre te vas a salir, no te limpie, cuál es mi música, la que yo más me gusta, el reggaeton, no, 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 pero es que va a agachar la cara, este blandito, así es, el sello de oro, dale vamos, la música de la bichota, si, alta, ella dijo, la música, 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 no el cantante, no, pero ya adiviné te vacilaron y a vos? no, yo no adivinó pregunta a vos cuál es mi cantante más favorita Carlos G la misma ahora que pregunte voy a preguntar yo cuál es mi comida favorita el pollo y vos que dijiste pollo o lo vas a cambiar venga venga despacito no se siente nada no se siente nada despacito bueno este los huevos no no mi hija mira como quedes los frijoles voy yo voy yo voy yo cuál es mi color favorito mira para la cámara venga para acá es que hace blandita la cara si, hace blandito es mi color favorito el azul ella adivinó voy yo 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 pregunte voy yo cuál es mi comida favorita este la maru y sanjo vení vení va a comenzar como despacito voy a hacer blandita va a peter el moño va este el aguacate no tampoco el aguacate el aguacate tu comida favorita las aletas no si tranquilo las pupus no te limpie no te limpie no te limpie te falta una no 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 reggaeton no reggaeton este género o cantante 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 este va a cantar yo que voy a hacer cantante cual cantante que le bota este cual cantante te gusta a ti no vos le vas a adivinar quien cantante le gusta te gusta el que canta papi yo no toco no este que dice venga un pojolito ha echado la cara si ha echado la cara ha echado la cara si el pepe no apenita 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 del moño pojolita no no despacito vas a ir 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 este este me parece el que sale en una caricatura blanca no tampoco venga hey mira este chile no ni una vez caricadita es este hey no cantante cantante el que canta la música de medellín no seguro si esa música cantaba cantando ayer pero por el en vivo tranquilo hey cual era bachbol bachbol ajá te gustaba cantar vos ya dijiste si solo vos mi color favorito es el azul o el robo no 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 vos es verde no no tampoco sabor a tortillas y entonces ya esperaste va pues venga es que agacharte no va a tocar levantarla no yo yendo guiando un tatopote en la nariz vos no es que por tonto va a ser el que diga no dale por tonto va a ser el que diga yo sé cual color me gusta dale el morado no no a este ayer le gusta el rojo no venga cual es el color blanco me faltaba una mapa yo que deporte me gusta ahhh el punto ella va a comenzar el punto ustedes no tienen que ser repetidos jajaja pero como ya la vivió ella ah pues si ah pues si vale una más una más una una no esperate pregúntalos otra cosa ajá vaya a los tres si o no no que te gusta que te gusta que te gusta ah que me gusta a mi para ustedes más jajaja mamá escucho borroso ya dijiste la música dijiste la comida el color ahora vas a preguntar algo que más te gusta vos quien mira vas a decir ay va pero cual es mi animal favorito cual es mi animal favorito dale el chucho el chucho no venga no ni el chucho yo te lo voy a adivinar acercar la cara acercar la cara acercar la cara acercar la cara la de piedra papo papo y el gatito si va que los gatitos los gatitos me gustan adivine que me preguntar jajaja como que cara es mi higano jajaja dale riquio dale comentar vos mejor noo en orden porque la mia esta muy difícil pregúnta pregúnta dale cual es mi animal favorito tu animal favorito es el pollo no va tampoco el moño o del moño carajo se peló me metió con limón el ratón con la mano aquí ve no veo todo esto lo hacemos para que lo digan no puedo ver la culebra la culebra la culebra la culebra es? no cual era? la cebra la cebra esperate padre nuestro que estas son? vaya pregunta a vos cual es mi color favorito? ya preguntaste el azul no dijo el azul bueno gente este ha sido todo el video de hoy espero les haya gustado no olvides suscribirte activar la campanita y darle like Nos vemos hasta la próxima